El corazón del héroe nacional y reconocido por la Asamblea Nacional, Augusto C. Sandino, también vive en la memoria de las familias de la Costa Caribe. En Bluefields, la juventud lo recordó realizando una jornada de reforestación en la Plaza George Hawkson. Comprometidos con el amor a la Madre Tierra, sobre todo como parte del ideal del General Sandino, que es amor a la Madre Tierra, amor a nuestra Madre Tierra. Nosotros estamos acá una vez más ratificando como jóvenes ambientalistas este proceso. Estamos también acompañados de diferentes jóvenes de barrio que nos acompañan el día de hoy. La jornada de actividades para celebrar el natalicio y legado del General de Hombres Libres continuó en la silueta a Sandino ubicada en el Tecnológico Nacional, con la presencia del pueblo de Bluefields. En este 124 aniversario, nosotros como jóvenes sandinistas queremos impregnar en cada uno de nosotros el legado del General de amor, pero también de lucha inclaudicable y de nacionalismo. Esa es la esencia de la lucha del General Sandino y de todo el pueblo de Nicaragua dirigido por el Frente Sandinista. Y nos enseñó el camino para liberarnos, nos enseñó el camino para luchar y vencer al imperio. El compromiso de la juventud es seguir los pasos del General para un país más justo, con igualdad, prosperidad, bienestar y desarrollo de la mano con sus continuadores, dijeron los muchachos y muchachas en un encuentro. ...que lleva el nombre de nuestro general, Augusto Nicolás Calderón Sandino, 124 aniversario del natalicio de nuestro general. Ahora estamos aquí para celebrar este tercer encuentro. Este tercer encuentro que nos llena de mucho entusiasmo. Desde Bluefields, Erwin Espinosa, lo que se vive. ...y aunque su tropa no participó, por todo el pueblo se dispararon las carabinas del barrio.